Ayer a las 9 de la mañana y a llevarte la mueve y cuando me devuelve yo le encontré dos tigueles, o haitiano y un dominicano. Y me dijeron, apiate el botón, yo apié el botón y el dominicano saca de un cove y el haitiano saca de un cove. Y me dijeron, salí huyendo sin miles para atrás, yo salí huyendo sin miles para atrás. ¿Qué tipo de motor? Un seje negro, un seje negro. ¿Dónde fue eso? A la noche. ¿A qué hora más o menos? A las 9 de la mañana. ¿Tú lo conoces el haitiano? No, si yo lo veo de frente, yo lo conozco a ella. ¿Y el dominicano tampoco lo conoces? No. ¿El valor de tu motor? ¿Qué cuesta? Ese motor yo lo compré en 45, ¿sabes? ¿Solo te quitaron el motor? ¿No te quitaron el dinero efectivo? Se le quitaron mi motor y mi cartela por tu y documento. ¿Cuánto documento? ¿Tú crees que te estabas ubicando entonces? Claro, desde que yo vine aquí para que Diclin ayude a mí, para buscar ese motor. Ese motor es con ese motor que yo buscando la vida a mí, para ir para el trabajo, buscando algo, ¿sabes? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Yo soy seguridad de Fricón, Córdoba, Guadalida y tal. ¿Qué fue lo que te dijeron ellos en ese momento? Nártame de nuevo. Había desde el motor. Yo había el motor. Y el dominicano sacaste un pre-belve. Y el haitiano sacaste un cuchillo mandaje. No te salen. No te salen. No te salen. Nártame de nuevo.